Luego de la ceremonia de posesión del presidente Iván Duque, el primer mandatario de los colombianos designó a Andrés Valencia Pinzón como nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Damos paso a la firma del doctor Andrés Rafael Valencia Pinzón como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. El nuevo jefe de la cartera agropecuaria es economista de la Universidad de los Andes y recientemente se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI. Además fue gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia entre los años 2011 y 2013 y representante para Asia teniendo la responsabilidad de las ventas de café verde y café soluble del Fondo Nacional de Café en los mercados asiáticos entre 2008 y 2010. Valencia Pinzón presidió el Instituto Colombiano Agropecuario entre 2006 y 2008. Entre 1993 y 2003 trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior siendo negociador y coordinador internacional de temas como el Área de Libre Comercio de las Américas. También fue negociador en la Misión de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza y asesor del Consejo Superior de Comercio Exterior. En el discurso de posesión, el presidente Duque se refirió a la línea de trabajo que se realizará con el sector agropecuario durante su gobierno. Vamos a darle a los sectores productivos como el campo el impulso de poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Gracias. Gracias.